A ver qué dice el gobernador ahora. Gracias, muchísimas gracias. Como el ministro Cardoso me autorizó, diciendo que estando a más de dos metros de distancia me puedo sacar el barbijo para hablar, así que me he tomado la licencia de sacarme el barbijo. A mí me parece importante destacar el informe que acaban de presentar los expertos de salud y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Creo que el informe es contundente y muestra claramente que Córdoba viene enfrentando la pandemia de acuerdo a los estándares internacionales, lo que aconseja la Organización Mundial de la Salud y también de acuerdo y en coordinación con el Estado Nacional. Porque la abrumadora mayoría de los países vienen coordinados los diversos niveles del Estado y siempre es el Estado Nacional el que va fijando el rumbo del enfrentamiento a la pandemia. Y es así porque nos estamos enfrentando a un virus que no tiene cura y no tiene vacuna. No hay un antídoto hoy, después de casi seis meses de pandemia, cinco o seis meses de pandemia, no hay un antídoto ni hay una vacuna contra el virus. Y viene asolando en toda la geografía de nuestro planeta Tierra. A mí me parece importante señalar que en nuestra Córdoba avanzamos con los testeos no por el interés de comparar, sino por el interés de estar presente y tener más datos en una media que es superior al resto de Argentina. Y me parece que la prueba evidente de que hemos actuado bien es el control de los tres brotes que ustedes vieron en la curva que pusieron los representantes del Ministerio de Salud. El brote que se dio en el Geriótico de Saldán, el brote que se dio con el Hospital Italiano y el brote con el Mercado Norte. Los tres brotes los conseguimos controlar, yo creo, por el accionar del sistema de salud cordobes y fundamentalmente yo quiero agradecerle. Agradecerle en primer lugar a la población de Córdoba. Porque la población de Córdoba viene cumpliendo la cuarentena, viene guardando la distancia. La población de Córdoba es el pilar fundamental para que la pandemia no haya golpeado tanto en nuestra provincia. Quiero agradecer también a los médicos cordobeses porque los médicos cordobeses son los que dirigen los equipos de salud. Y cuando me refiero a los médicos, me refiero a los médicos del sistema de salud público y del sistema de salud privada. Nosotros hemos tenido casos que emocionan tanto en hospitales públicos como en clínicas privadas de cordobeses o argentinos que han estado más de 40 días en terapia intensiva, muchísimos días bajo respirador y que consiguieron vencer la enfermedad. Por eso, mi agradecimiento a los médicos y junto con los médicos, a las enfermeras y al resto de los equipos de salud. Hago hincapié en los médicos porque son ellos los que dirigen cómo se actúa frente a la pandemia. También mi agradecimiento al COE. El COE que es la organización que nos dimos los cordobeses porque es donde está expresado todo lo que la sociedad gestó a lo largo del tiempo y nos permitió coordinarlo allí, superar, coordinándolo allí, la política partidaria y nos permitió aunar las organizaciones que nos dimos porque participan los sistemas de salud provincial, los sistemas de salud municipales, a los cuales también agradezco, participan también las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad, defensa civil y los voluntarios del COE que han estado permanentemente en todos lados ayudando, dando una mano solidaria. Por eso, mi agradecimiento al COE y al Comité Científico. El Comité Científico está presente todos los días, está presente cada vez que lo llamamos y está dando los consejos adecuados. Y esto nos permitió decir hoy, controlamos tres brotes en la provincia de Córdoba. Los últimos casos indican que el último brote de la ciudad de Córdoba está controlado. Y también es bueno recalcar que este virus no tiene cura y no tiene vacuna. Y es un virus donde el mundo va aprendiendo con el modelo ensayo-error. ¿Por qué? Porque nadie tiene la solución para el mismo. Y dentro de las soluciones que explicaron muy bien los sanitaristas está el de cuidarnos, está el de las cuarentenas y están otras soluciones que forman parte del menú que dijeron los sanitaristas. Pero está también, me parece a mí, después que pasaron ya 72 días de cuarentena, está también las diversas miradas sobre la situación de la pandemia. Una mirada es la que tiene que tener el Estado. El Estado tiene que tener la mirada, saber lo que pasa, pero saber también lo que puede pasar de acuerdo a las medidas que toma. El Estado tiene esa responsabilidad. Y esa responsabilidad de saber lo que puede pasar no la tiene la sociedad civil. La sociedad civil en su conjunto sabe y mira lo que pasa, pero no tiene la mirada de lo que puede pasar porque no tiene los datos científicos con los cuales sí cuente el Estado. Y esto es lo que sin duda, porque hacerlo afectando las reglas sanitarias vigentes, es tirar por la borda el esfuerzo enorme que viene haciendo toda la sociedad para que la pandemia nos pegue lo menos posible. Y me parece que también es claro de que el Estado que tiene la responsabilidad de ver más allá y de ver qué puede pasar vaya tomando las medidas conforme parámetros científicos. En nuestra Córdoba, todas las medidas que venimos tomando desde el Estado provincial para el combate a la pandemia tienen el fundamento de lo que dijo el Comité Científico, de lo que dijeron los sanitaristas y de lo que planteó el COE. Es así como vamos a funcionar. Nosotros nos apoyaremos en esas recomendaciones como las que acabamos de escuchar para que podamos seguir avanzando en la apertura, para que podamos seguir flexibilizando la cuarentena, para que podamos seguir volviendo a la normalidad. Equivocarnos en eso puede significar un paso atrás mucho más traumático, como sucede y ha sucedido en muchos lugares del planeta y está sucediendo en nuestra Latinoamérica. Y me parece también importante, teniendo claro esto, que veamos el momento en el cual está nuestra Córdoba en el enfrentamiento a la pandemia. Nosotros hemos controlado el brote, hemos controlado el último brote y lo decía claro, me parece que el doctor Chuit, con un ROC que tiene Córdoba significa control del brote, no control de la pandemia. Porque ese índice que es el ROC, dice que se controla la pandemia cuando se está abajo de uno y en Córdoba estamos un poco por arriba de uno. Si seguimos así, seguramente en un periodo de tiempo estaremos abajo de uno y eso nos permitirá avanzar más en la liberalización de actividades. Y esto también significa que al haber controlado el brote, pero no la pandemia, que recordemos siempre que el virus está ahí, allá afuera está. Y está acechándonos y no podemos descuidarnos. Sobre todo porque como bien decían también los especialistas, la pandemia se ha trasladado a su centro, aquí al continente americano. Si alguno se toma el trabajo de sumar la cantidad de casos que tiene el continente americano, va a ver que estamos cerca de los 3 millones y subiendo casi todos los días. Esta es la realidad que está pasando nuestro continente americano. Y Sudamérica ya está por arriba de los 800 mil casos también, si uno se suma, se toma el trabajo de sumar lo que pasa. Y además, estamos entrando en el invierno. Que es el momento, como bien decían, los especialistas entran las enfermedades respiratorias y se hace más difíciles. Son las dos cosas que tenemos en contra. ¿Y esto qué significa? Que no nos podemos descuidar para no volver hacia atrás. Pero también significa el haber logrado contener el brote que nosotros tenemos la intención de seguir flexibilizando. Vamos a seguir flexibilizando la cuarentena. Para poder flexibilizar la cuarentena es central la responsabilidad social. Es central de que se guarde la distancia, que todos tengan los barbijos, que todos se laven las manos, que no se paren, que no usen, se paren y se pongan a conversar a hacer grupos, que no usen los juegos que hay o los instrumentos para gimnasia de los grandes en los paseos públicos. Pero es la intención de Córdoba seguir flexibilizando y seguramente en los próximos días, si Dios mediante, gracias al trabajo de los equipos de salud, seguimos con estos índices, vamos a flexibilizar muchas más actividades aquí, en Ciudad de Córdoba y también en el interior de nuestra provincia, donde tenemos la zona blanca. Y quiero que todos sepan que el gobierno busca permanentemente con esto cuál es el mejor camino para volver a la actividad, pero cuidando la salud de todos los cordobeses. Esa es nuestra responsabilidad, ir por el mejor camino y determinar para que podamos volver a la normalidad cuidando la salud de los cordobeses. Todos sabemos que tantos días de cuarentena cansan. Todos sabemos que tantos días de cuarentena genera no sólo resultados económicos adversos, sino que genera también una manera de sentirse de nuestra gente. El ser humano nació para estar juntos, es una característica del ser humano. El tener que estar aislado es algo que va en contra de las características que tenemos los humanos. Esto me parece que es una cosa real que tenemos que analizar y para poder seguir avanzando, para poder seguir flexibilizando, para que pueda seguir recuperando libertades. El cordobés precisamos que se actúe con responsabilidad social para no tener que volver atrás. Y claro, que sabemos que esto golpea esta pandemia económicamente, golpea económicamente y de manera transversal a todos los cordobeses. Golpea al sector público que no recauda, golpea al sector privado a nuestros empresarios que no venden, golpea a nuestros trabajadores que están suspendidos o han perdido el empleo y no tienen cómo consumir, golpea a los cuentas propistas, golpea a toda la sociedad cordobesa. Yo quiero reiterarles que el gobierno provincial está y estará allí al lado de cada sector para acompañar, para mitigar los sufrimientos que tiene de acuerdo a las posibilidades económicas con que cuenta la provincia. A todos les vamos a atender y les estamos tendiendo nuestra mano solidaria y para eso están funcionando tanto. el gabinete social cuidando de los que más precisa ser asistido y está el gabinete económico cuidando también cómo podemos darle una mano a los diferentes sectores que tenemos en la provincia. y quiero también que todos sepan que lo que hacemos como gobierno provincial es para que la pandemia golpee lo menos posible a los cordobeses. Mi equipo de gobierno y yo tenemos ese objetivo cuidar que golpee lo menos posible a los cordobeses cuidar la salud la salud es la vida sin salud no hay posibilidad de vida de progreso y de futuro por eso es importante cuidar la salud y la verdad que nosotros para cuidar la salud no solo hemos hecho las medidas que se describieron hemos invertido también en la ampliación de la capacidad de nuestro hospital y seguiremos incorporando respiradores en los próximos días y debo decirles también que prefiero mil millones de veces tener la terapia intensiva y tener los respiradores sin utilizar que poner a los médicos cordobeses ante el dilema de ver a quien le salvan la vida y a quien no eso es cuidar de nuestra gente y aunque sea duro yo quiero que alguien me conteste si estos dos mayores de edad que salvamos con más de 40 días de estar en respirador o terapia intensiva en el sector público uno y el sector privado en otro si la pandemia estuviera hubiera estado en situación de que teníamos que elegir tenían que elegir nuestros médicos a quien salvaban y a quien no lo hubiéramos podido salvar lo salvamos porque tenemos la suficiente capacidad en la terapia intensiva y en los respiradores de tenerlos 40 y 50 días y ojalá los podamos tener los días que hagan falta para pelear por la vida de cada cordobés como corresponde esto lo vamos a seguir haciendo y por eso actuamos de esta forma yo quiero también reiterar que nosotros pusimos en marcha el COE porque entendemos que la pandemia exigía que hubiera alguien que expresara la organización de la sociedad que fuera por encima de las fuerzas políticas que participara la oposición como corresponde pero que nos diera tranquilidad a todos los cordobeses pero quiero que sepan que todas las decisiones que toma el COE y todas las sugerencias que da el Comité de Científicos que se aplican la decisión final de aplicarlas es de este gobernador y de su equipo y yo avalo todo lo hecho por el COE y por el Comité de Científicos porque es la manera de actuar no hace falta que yo hable todos los días lo que hace falta que hablen aquellos que conocen los temas en los cuales estamos tratando y también lo que sí deben saber los cordobeses que atrás de cada decisión está la voluntad y el apoyo del gobernador que eligieron hace poco más de un año y así seguiremos funcionando porque yo estoy seguro que por eso siempre debe convencer a la sociedad de autolimitarse en la libertad yo les aseguro que si hay algo que a mí me da pena es ver las familias que no se pueden juntar y yo veo cuando las familias salen a caminar que van juntas cuidando la distancia que van los niños con sus padres y muchas veces con su macota y su juego les aseguro que digo que bueno que podamos ampliar esto que recuperemos la libertad que es otro principio sagrado que si no podemos recuperar rápidamente la libertad de reunión por el riesgo de contagiar vayamos recuperando la libertad de movimiento que nuestra gente pueda salir que nuestra gente pueda caminar que nuestra gente pueda practicar los deportes que son permitidos practicar y yo estoy convencido que en los próximos días vamos a avanzar en esa dirección y vamos a seguir actuando de esta manera ¿para qué? para que las familias vuelvan a poder reencontrarse para que puedan volver a la normalidad con salud para poder encontrarnos los cordobeses los padres con los hijos los nietos con los abuelos la maestra con su salud los cordobeses con los cordobeses con nuestros seres queridos con nuestros amigos y también con aquellos con los cuales compartimos la vida yo estoy seguro queridas y queridos cordobeses que esta actitud que tiene Córdoba de ser responsable de ser solidario de cuidarse de cumplir las normas sanitarias esta actitud de los cordobeses es la actitud que va a garantizar que nuestra Córdoba va a superar esta pandemia Córdoba superó muchas dificultades Córdoba fue capaz de levantarse de problemas muchas veces Córdoba va a superar el COVID-19 y Córdoba le va a dar la felicidad que merecen sus hijos sigamos juntos cuidémonos entre todos y vamos vamos con responsabilidad para flexibilizar más en estos días que vienen muchísimas gracias por la presencia muchísimas gracias por el apoyo muchísimas gracias por el trabajo que todos ustedes hacen bueno ha sido la palabra del gobernador que es un poco el cierre de esta digamos charla informativa la verdad que ha sido muy nutritiva en cuanto a lo técnico específico habrá que hacer también los que saben un análisis político de las palabras del gobernador pero me parece que en síntesis era lo que estábamos esperando una charla ha demorado más o menos 40 una hora una hora casi una hora una hora pero hemos aprendido muchas cosas hemos visto muchas cosas con datos que me parece nos hacían falta ver y que se nos expliquen bien yo creo que la actuación de los dos funcionarios de salud ha sido brillante brillante muy clara muy clara con datos y muy bien explicada muy 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 claro la verdad Barbazzi y Cardoso exactamente para los para los dos me parece muy bien y el gobernador ha dicho algo interesante que hay que leerlo ahí en los próximos días no es casual que digan los próximos días me parece que este famoso ro del que hemos aprendido ahora existe tiene una tendencia a la caída y es muy probable que el otro lunes amanezcamos con alguna información más importante en materia de flexibilización el RO o el RO o el R0 es lo que marca la velocidad o la posibilidad de contagio es decir tenemos que bajarlo estamos un poquitito arriba de uno y tenemos que bajarlo un poquitito debajo del uno para que comiencen las medidas a funcionar bueno señores